Se está dando cuenta de eso, ¿no? Que está creciendo. Hay cosas que te hacen muy feliz en la vida y en este momento una de las mejores es no ir a sentencia. A ver, mirá que bueno. A ese nivel. Lo dijiste con una sinceridad, me aliviaste tanto, ¿no?